La gente pide Santa Fe Y ahora que me dice usted Que mi cara tú la ves más linda Porque tú estás de pinga La gente pide Santa Fe Y ahora que me dice usted Que mi cara tú la ves más linda Porque tú estás de pinga Los de la vieja escuela, los de la sanunguera Los que te ponen patas arriba con la p*** afuera Pa' que recuerdes, pa' que te enteres Que lo que traigo es dinamita Porque la gente lo quiere What's up, mamón Que jaque, madre, te metí Criticó a esos motherfuckers, BJ Tú creías que podías controlar a Tommy Kran Y lo tuyo, bla, bla, bla Hacer que volar Ya, dame cuatro niñas que no aguanto Más, que sean cuatro locas pa' gozar el track Que me envenenen, que me sazonen Que lo que sobra son cojones Toma, tú sabes que mi rifle, mami, no perdona Tú sabes que yo soy el macho que tú adoras Mami chula, mami linda Porque tú sabes que esto está de pinga La gente pide Santa Fe Y ahora que me dice usted Que mi cara tú la ves más linda Porque esto está de pinga La gente pide Santa Fe Y ahora que me dice usted Que mi cara tú la ves más linda Porque esto está de pinga Cozote, socio Esto es un negocio Si te haces el cabrón Me pongo peligroso, peligroso Sentido, pero te explico Después te explico Mira que rico No tengo sangre pa' aguantar Cuando te crees superman Primero aprendes a gantias, pendejo A caminar Y no te crías en mi barrio Pa' que aprendas a luchar We're from Cuba Llegaron los leones Atena bien los pantalones Tú no querías que yo te tirara pa' trajo Ya no llores Ya, dame cuatro niñas que no aguanto Más, que sean cuatro locas pa' gozar el track Que me envenenen, que me sazonen Que lo que sobra son cojones Toma, tú sabes que mi rifle es mami No perdona Tú sabes que yo soy el macho que tú adoras Mami chula, mami linda Porque tú sabes que esto está de pinga La gente pide Santa Fe Y ahora que me dice usted Que mi cara tú la ves más linda Porque esto está de pinga La gente pide Santa Fe Y ahora que me dice usted Que mi cara tú la ves más linda Porque esto está de pinga Oh, oh, oh Oh, oh, oh De la pinga Oh, oh, oh Oh, oh, oh De la pinga Oh, oh, oh Está de pinga mi gente Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias A toda Castilla de la Mancha Feliz Navidad Sabor a Cuba en tu casa Feliz Navidad Me cansé De vivir Improvisando para ti Ya me cansé De seguirte Yo me quedo aquí Now Now Y he malgastado Mis cuentas Mira ¡Gracias!